Hay quienes creen que en Pereira no hay nada para hacer, que esa querendona, trasnochadora y morena no es más que una mala reputación. Hay quienes dicen que nada nos hace únicos y atractivos como ciudad. Otros piensan que solo somos un viaducto, un bolívar desnudo y una catedral. Lo que muchos no saben es que Pereira es una ciudad llena de caminos, de destinos, de gente única, que siempre tiene una sonrisa para recibir a familiares y extranjeros. Pereira es la ciudad más cerca de Colombia, es una ciudad que está cerca a todos los centros de consumo, a la que es muy fácil llegar porque contamos con una muy buena infraestructura de vías, igual tenemos una muy buena conectividad aérea gracias al Aeropuerto Internacional Matecaña. Es una ciudad que ofrece las comodidades de una ciudad pequeña, pero con los servicios de una ciudad grande y con las posibilidades de comercio de una ciudad grande. Somos la octava ciudad intermedia más atractiva para hacer inversión extranjera de todo el continente americano. Esa posición geográfica para nosotros es estratégica, somos un cruce de caminos, hemos sido un cruce de caminos, lo que debemos trabajar más es para que en ese cruce de caminos los visitantes se queden más tiempo en nuestra ciudad. Ha llegado el momento de contar la virtud de una ciudad llena de atractivos propios y vecinos, que nos hacen el mejor destino para unir los mejores planes de la región. Esto no lo hace un alcalde o un gobernador o un gremio o un hotel, esto lo hacemos todos. Y lo más importante es que me teleplata. Pereira es una ciudad llena de caminos, sin límites geográficos para disfrutar. Te acerca a un sinnúmero de posibilidades del paisaje cultural cafetero. Cuando una agencia de viajes vende a Pereira, no lo hace como un destino final, sino como la mejor opción para ir y venir, para recorrer cafetales, fincas, parques, termales y museos. Las posibilidades de estar muy cerca de distintos climas rápidamente. Estamos a menos de hora, hora y media del Parque Natural y Nacional de los Nevados. Un clima tan caliente como el del Valle a menos de 20 minutos. Pereira tiene muchísimos aspectos por desarrollar. Creo que en el tema de turismo y naturaleza hay una fortaleza enorme. Tenemos unos parques naturales que desarrollándole algo de infraestructura podríamos sacarle muchísimo provecho. Estar en Pereira es acercarse a gente amable, servicial, acogedora y emotiva. Gente feliz, que sonríe, gente pujante y cívica, cuya historia está llena de coraje. Cuando vienes a Pereira, estás cerca de la memoria indígena, de la diversión, de increíbles paisajes, de la fauna y de la flora. Pues es clave que esto sea una estrategia a largo plazo, esto es una estrategia que requiere inversión, no solamente del sector público, sino también del sector privado. Y ahí el llamado es que entre todos sigamos jalonando hacia el mismo lado y que esta estrategia esté respaldada por recursos económicos y por un plan estratégico que realmente nos lleve a conseguir lo que queremos como destino, convertirnos en un referente importante del turismo mundial, tanto en negocios como en vacacional. Venir a Pereira es dejarse envolver por el ecoturismo y por la naturaleza. Es estar cerca de las mejores convenciones y eventos, cerca de todos los pisos térmicos, en 60 kilómetros a la redonda. Por eso, te acerca al mejor café, te acerca a los mejores negocios, te acerca a la naturaleza, te acerca a la diversión y a la salud, te acerca a la cultura. Pereira te acerca.